No pasa Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado No, soltame, jalo El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Genlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghock Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Geylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá, compran los chocos! Sí, papá ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase Pueden irse ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! Allá están las maquinitas ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Dévole! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita Sí, mamá ¡Mentira! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡No! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Qué ácido! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡No! Aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia, ¿y nos puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior Se busca Señor, señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto Gracias, señor Nadie ha visto a mi hermanito ¿Por qué? Mientras tanto Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor Gente, ya tengo novia Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Con gusto con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, es que el bolo te va a llevar Sí, doñita, echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero, no quiero irme con el bolo, vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 Sí Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas, que al desenroscar un tapón sale la bebida ¿Usted también tiene 10? Sí Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¿Cosa? Uno vive, ¿verdad? ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! Sí, sí, sí Sea lo que sea Que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! ¡Larín! Ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? ¡Te dije que apagaras ese teléfono! ¡Por eso no te concentrarías! ¡Ságanme las notas! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Larín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo, hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible, ¿y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito, sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía Ey, 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 ey Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me vengas con eso que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chivolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica La culo pica Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Karin, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri Y no lo hiciste Ya vine, mamá Acabo de trapear el piso Pobre de ti si lo ensuciaste Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Karin, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16, serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Estamos borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones ¿Qué? Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha, sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera ¿Qué? Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está Yernito Que le giren en sus pies, yerno Tenga, échese talco Gracias, suegra Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esas bolsas lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Papá, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo, hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor, no le contes a nadie mi secreto No, papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor, no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomita Que se llama pochoclo Cotufa Palomita Que se llama cotufa, les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Uy, una patineta ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subiste No lo hagas Hacelo No lo hagas Te vas a decir No lo hagas Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cura la patineta! Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya, niños! Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido Para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea Bien Tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? En mi casa Ay, Larín, comportate Por favor, sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí Ah, soy Spiderman Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Cuando eres papá soltero Y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor Se me olvidaba decirte Que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones O a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no Mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? Jum ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿y usted qué hora se subió a mi carro? Karina, ayúdame a bajar mi loro Que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo A comer ¿Qué le pasa, Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted en la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Antes Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el súper Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri Soy un fantasma, Larín Te asusté, ¿verdad, Larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona Cuántas veces te he dicho, Larín Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Ay, me caí Ay, voy a llamar a la policía Alón 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá Miles de muertos ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hagan miles de muertos Sí, hay miles Miles de muertos acá Bueno, entonces denme su ubicación para llegar ahorita Ah, estoy aquí en frente del cementerio Y apúrele, oficial Que tengo demasiado miedo Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos, inocencia Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla Sí Hey, Larín Apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco Eso es imposible Bien Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos, pues Vaya, ya estoy arriba, Larín Move el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien ¡Ahí voy! ¡Ahí se va a meter! Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir Quien se siente estúpido que se ponga de pie ¡Ah, Larín! Con que usted se siente estúpido No, señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta ¡Uy! Ya sacó más pastelitos Mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos ¡Ah! Ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pica! ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por ladrón Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Papá, ¿querés un chicle? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo ¡Agarra esto! ¡Dale! Te voy a demostrar de qué estoy hecho ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar ¡Hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Uy! ¡Oh! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas! ¿Por qué, papá? ¡Que sea última vez que vas a cortar naranjas! Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón ¡Está bien! ¡No lo vuelvo a hacer, papá! Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas, papá! ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? ¡Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón! ¡No, papá! Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión para ver los partidos Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá, sí me hace llorar Mirá, mirá Mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudas Me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¿Así? ¿O más cebolla, Larín? Ah, ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Si el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín, que si querías estar bromeando sigamos bromeando Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? Je, ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantar lo podía Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos encontrado Ahora quiere uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Ey, locos, juguemos a que somos mango Va, pues démosle ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo Y decir que estamos maduros y nos tiramos Ah, está bien, subámonos pues Yo estoy maduro Qué divertido está este juego Estoy maduro Ay, me saqué el aire Eh, si yo me tiro me voy a descalabrar todo Ey, Larín, ¿y vos no te vas a tirar pues? Sí, tirate No, lo que pasa es que yo estoy verde Ey, así no era el juego Todos teníamos que estar maduros Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas Que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras ahorita les voy a desaparecer Desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos ¡Hala cadabra, patas de mesa! Que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida ¡Hala cadabra, alambrito! Que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Mi perrito es tan inteligente que si le pido que me traiga un caballito me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come Mmm, que rico Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñaca ñaca Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Larina, que no tiene valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Que al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? ¿Quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea ¡Sí la traje maestra! Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Me siento mal mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo es por tu bien ¡Que no quiero! Mira cómo estás de la tos Tómatela que es por tu bien ¡Que no quiero mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Si te duele aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida ¡Ey, Larín! Ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro ¡Ay, es que si sos imbécil, Larín! Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas ¿Aló? ¿911? Venga a traer un imbécil acá al manicómico ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones ¡Ah! 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 ¡Ya estuvo! Voy a ir a comer ¡Larín, no pensás a jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal Por ahora Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración De lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted, señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Ay! ¡Me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando Uy, qué oscuro está aquí Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! Más chile Así o más chile Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah, es que están regalando chicles Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pase el siguiente Usted, señor Y a su edad Sí, es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo Hermanito, encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No, hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale, hermano, pintalo Pintalo, hermano ¿Qué haces? Que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrate Si no quieren que nos vuelva a castigar Sí, mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, ¿con que extrañan que coma mango? Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando adentra Sino cuando sale Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abra Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín No, 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 abra Arriba las manos, este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora Escuchaste Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón, mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento ponemos ocho cucharadas de azúcar Y le ponemos dos de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! ¡Ey! Hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada Ni un centavo ¡Ey! Miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares ¡Gracias! Yo quiero 10 mil más que él ¡Gracias! ¡Gracias! Yo solo quiero tener un dólar más que ellos ¡No se diga más! ¡Desgraciado! Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquí no, aquí no, aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Cuando a tu novia Le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa Es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Extraño el harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol Está Está bonita Tiene 10 Y su maqueta, Larín Que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté Y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a llamar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora Y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Me voy a tirar No, papá, no lo hagas No me importa Yo ya tomé la decisión No, papá No lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay, Larín Dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días Me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones Se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto Que es matarrata Para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas Mi hijo Gente, mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala E incluso Hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle Una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Cuando tu mamá busca pretextos Para regañarte Ya arreglaste tu Uy, la harina arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé, los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso sí no Pingo, los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué los regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca Vos la acabas de cac... Estás diciendo que yo He cac... En mi mano No, hombre, esto es tuyo Yo no como carne de res Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes No me gustan los jejotes, mamá ¿No te los vas a comer? No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete la papa zancuchada No me gustan las papas zancuchadas, mamá No te vas a comer las papas cocidas, Larín Sí, 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 sí Ahorita, ahorita Ey, Larín, ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 9-11 Venga a traer un imbécil acá al manico ¡El pan! Ey, amigo, yo quiero pan ¡Panadero! Véndame pan Quiero pan Amigo, yo quiero pan Véndame pan Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan Pan, pan Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran... Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas ¡Dipertá, papá, por favor! Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana ¿Buenas? ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Amor, cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes Tenías dientes Ahora ya no Vaya, niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas Cada uno Ah, por cierto, Larín Antes de que se vaya Entréguenle este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno, niños Cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene 10, Larín Mi amor Te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice Para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito Que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá ¿Aló? Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís?